Bueno, quiero mostrarles este producto que es un maletín Pixero que se va a parar, no es aquí en Teanlice, en Río Hacha. Este maletín tiene unas dimensiones de 50 por 50 por 40 de alto. La base es de 50 por 50 porque las cajas de Pixa que ella maneja son de ese tamaño. Entonces, el estuche quedó con dos bolsillos laterales delgados de 5 centímetros para básicamente guardar bebidas. Tiene dos bolsillos, las tres caras son bordadas, un bordado de 22 por 22 centímetros. Tiene una cremallera número 8, tiene una cinta reflectiva para cuando se maneje en moto, pues allá digamos una distinción. Y pues en la parte de atrás le colocamos lo que son dos tirantas, dos tirantas, con un acolchado de 5 milímetros. Y tiene pues obviamente su extensión para que lo puedan pues acomodar a la altura de la persona que vaya para tener la maleta. Tiene una manija en caucho, bien reforzadita, todo viene bien reforzado. En la parte de abajo le colocamos dos aros, dos aros en esta forma para que pues si lo van a amarrar a una moto o a una bicicleta, pues manden una cuerda y puedan amarrarlo a cualquiera de estos dos aros. Esa es una opción a la que yo la verdad no recomiendo que se amarren las maletas a los vehículos porque cualquier hueco la comida salta y puede llegar muy mal presentada. Entonces es mejor amortiguarla con el, con, pues digamos uno como piloto amortigua mejor las comidas. Por dentro le hicimos una división que aún está incompleta, la división está incompleta, pero pues tenemos que grabar el video porque, porque tengo que hacer otras, otras cosas. A la división le falta una, una madera que es un MDF de 3 milímetros que se pone acá. Igual aquí tiene el termolón que le colocamos a la maleta, pero pues así queda muy, muy débil. Entonces le vamos a poner la división para que lo soporte. En otro video pues está ya la división como queda, le da buena estabilidad a las cosas, eso es todo iría hacia atrás. Y estas riatas son para darles como una altura a la, a la, a la división. Entonces pues está, cuando quede pues ya bien, bien tenso va a quedar más o menos a esta altura para que manejen unas cosas acá y otras acá adelante, arriba. Y bueno como pueden ver es una espuma de un centímetro, el termolón está cubierto, o sea el termolón está adentro de esta estructura, pero pues esto tiene un forro en, en antifluido. Entonces para que ayude igual va a conservar el calor de los alimentos porque el, el, el foil del, del, de, de esta espuma está por dentro del estuche. Eh, viene todo ribeteado, todo muy bien construido y pues obviamente con la mejor calidad que estamos manejando ahorita. Entonces pues esperamos que a la gente le guste mucho y pues está este producto nuevo para disposición del que lo necesite. Igual pues los bordados son personalizados, nosotros manejamos todo el diseño, entonces nos pueden hacer la compra y les personalizamos el diseño, les mandamos el render de cómo podría quedar el diseño, el producto terminado y, y bueno, eso es todo. Somos fabricantes en Bogotá, entonces estamos al, al teléfono que les vamos a dejar aquí en, en el comentario.